Bienvenido Tiznado, ¿estás listo para un nuevo video sobre Elden Ring? Pues yo soy LuisWayne97, y en el video de hoy te estaré trayendo cómo podemos encontrar a todos los invasores en las tierras intermedias, obteniendo grandes recompensas además de majestuosas peleas con estos grandes enemigos. ¿Estás listo? Pues vamos a ello. Para poder encontrar a nuestro primer invasor, tendremos que salir desde el punto de gracia, el primer paso, en Limgrave. Este es el lugar donde empezamos Elden Ring. Vamos a tener que seguir este camino a través del lago Aguil. Si es que vas empezando el juego, ten cuidado, ya que aquí aparecerá un dragón, que será un duro rival. Tendremos que seguir este cauce del lago Aguil, para que podamos llegar con nuestro primer invasor. ¿Cómo sería Nejirus? Mientras nos estemos acercando, verás cómo te baja de tu motocabra. Esa será una gran señal de que estás por ser invadido. Aquí empezará tu pelea con el dedo sangriento Nejirus. Tendrás que usar todas tus habilidades para poder acabar con él, ya que estará provocándote sangrado muy fácil. Más o menos a media pelea, llegará Yura a ayudarte, a poder acabar con este enemigo, para que puedas obtener la daga Reduvia. Nuestra misión ahora nos llevará a la choza del maestro de guerra, nuevamente en Limgrave. Tendrás que salir desde este punto de gracia, rumbo al Gran Coliseo de Limgrave. Tendrás que seguir el camino que te dejo en pantalla. Mientras más te estés acercando a este Gran Coliseo, más se acercará tu hora de pelear con Henricus. Este Recursante intentará atacarte cuando te acerques al Coliseo, así que sé rápido y acaba con él, para que puedas obtener un talismán que potenciará tus ataques pesados, como sería el talismán de Martillo. Esta vez cambiaremos de zona, llevándonos a Liurna, teniendo que salir desde el punto de gracia, Torre Convertida. Una vez que salgas desde este punto de gracia, tendrás que poner patas a la obra, para que puedas llegar con nuestro siguiente invasor. Para que este invasor aparezca, tendrías que hacer la quest de Edgar e Irina, que te dejo justamente arriba. Para que una vez que te estés acercando a esta choza del Vengador, te esté invadiendo Edgar, un duro rival, ya que si no tienes algunos ataques a distancia, se te estará complicando la pelea. Una vez que puedas acabar con Edgar el Vengador, te estará otorgando su arma, como sería una alabarda más ocho, y un ítem para la quest de Hayeta. Ahora tendríamos que llegar a Raya Lucaria, igualmente en Liurna, para poder salir desde el punto de gracia, el Salón del Debate. Una vez que salgas desde este punto de gracia, tendrás que seguir este camino, a través de este pequeño parkour y una gran esfera a modo de trampa, que estará muy complicado que la esquives, así que ten cuidado. Para que puedas llegar con una de mis invasiones favoritas, como sería la de Gruñido Lunar. Este caballero de Karia va a tener varios ataques interesantes, además de parries mortales. Una vez que puedas acabar con este duro rival, te estaría otorgando su gran escudo. Y finalmente, para acabar con Liurna, tendremos que salir desde el punto de gracia, afueras de la aldea de la Llama Frenética, para que puedas seguir el camino que te dejo ahora en pantalla, a través de esta aldea en la que vamos a estar encontrando a muchísimos enemigos infectados con la Llama del Frenesí. Una vez que puedas pasar a través de esta aldea y te empieces a acercar a esa iglesia, verás cómo te bajará de la motocabra, y ya sabes qué significa una invasión. De esta manera te estará invadiendo Bike, la Huella Dactilar Infectada, que estará utilizando muchísimos ataques con locura, lo cual puede hacer que te vuelvas loco y acabe con tu vida rápidamente. Una vez que puedas acabar con este frenético rival, te estaré otorgando su gran lanza de guerra, así como otro ítem para la quest de Hayeta. Ahora pasaremos a uno de tus lugares preferidos, como es el peligroso Kaelir, para que podamos llegar a la iglesia humeante. Una vez que estemos saliendo de la iglesia y volvamos a entrar, verás cómo te empezará a invadir Anastasia la Devoradora de Tiznados, que si estás empezando el juego será una dura rival, porque sus ataques pueden matarte de un solo golpe. Una vez que puedas acabar con ella, te estaría dando un talismán sagrado, para tu build de EFE. Y hablando de lugares peligrosos, tendremos que seguir en Kaelid, pero ahora llegar al interior de Aeonia. Una vez que estemos saliendo desde este punto de gracia, a través de este gran pantano de podredumbre, verás cómo en algún momento después de estar investigando este pantano, te empezará a bajar de la motocabra, quedando a merced del veneno. Ten cuidado, ya que la podredumbre es el efecto más peligroso de las tierras intermedias, así que te recomiendo quedarte en los troncos esperando por nuestra invasora, como sería Millicent. Una vez de que veas a lo lejos a Millicent, puedes irte preparando para la pelea, ya que ella tardará un poco en llegar hacia ti. Tendrás que acabar rápidamente con ella, ya que es una dura rival, para que una vez que la derrotes, te esté recompensando con una gran cantidad de runas. Ahora tendremos que llegar a mi lugar preferido, como es la meseta de Altus, para que podamos salir desde el cruce de carreteras de Altus. Tendrás que salir desde este punto de gracia, y después seguir el camino que te dejo a continuación, para que podamos llegar a una iglesia. En esta iglesia nos va a estar esperando una de las invasiones más complicadas, como sería la de Eleonora. Si es que haces la Cuez de Yura, te estaría dando dos recompensas. Si es que solamente vas por ella, te estaría entregando una recompensa. Si quieres saber cómo hacer la Cuez de Yura, te la dejo arriba. Tendremos que entrar a esta iglesia, como sería la segunda iglesia de Marika. Una vez aquí, esperaremos un poco, o haremos la Cuez de Yura, para que nos invada Eleonora. Aquí tendremos que acabar con esta dura rival, que va a estar utilizando muchísimos encantamientos de dragón, lo cual te puede estar complicando muchísimo la pelea. Una vez que acabes con ella, te daría su arma, y si hiciste la Cuez de Yura, también una lágrima que te ayudará contra Moog. Nuevamente en la meseta de Altus, tendremos que llegar a la choza con olor a cadáver, que estaría muy cerca de la mansión volcánica. Solamente que desde este punto no podemos llegar a ella, donde nos va a estar invadiendo nuevamente Anastasia. Tendremos que acabar con esta enemiga, que tendrá fuerzas renovadas y aguantará muchos más golpes, para que podamos obtener el gran cuchillo de carnicería. Para ir por nuestra siguiente invasión, nuevamente tendremos que salir en la meseta de Altus, pero esta vez en la muralla de la capital, y tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación, hacia la fosa exterior. Para que este invasor aparezca, tendremos que hacer por completo la Cuez del Dunguider, del Sampaeses o del Comefiemo, hasta el punto en el cual nos pida que vayamos a la fosa exterior, donde va a estar invadiéndonos. Si quieres saber cómo hacer esta Cuez, nuevamente te la dejo arriba. Una vez que estemos llegando a este punto, verás cómo el Comefiemo nos invade. Tendremos que acabar con este enemigo, que va a estar dando golpes salvajes, además de que genera mucho sangrado. Una vez que puedas derrotar a este gran enemigo, que además es una de las mejores invocaciones, nos estaría otorgando la Espada de Mielos. Ahora sería el turno de llegar a la Mansión Volcánica, y apenas lleguemos a esta gran mansión, nos van a recibir con los brazos abiertos, ya que si subimos estas escaleras y llegamos al final de este gran salón, nos van a estar dejando un buen ítem para subir nuestras armas. Pero será una trampa, ya que apenas la tomemos, nos estará invadiendo Giza, el Inquisidor, teniendo un arma más que terrorífica. Una vez que podamos acabar con este enemigo, nos estaría otorgando su gran arma, como sería el Cortapizzas o la Rueda de Giza. Y para terminar con la Mansión Volcánica, tendremos que haber acabado primero con su regente, como sería Rhaikard, el Señor de la Blasfemia. Una vez que acabemos con él y vayamos a hablar con Tanit en la Mansión Volcánica, tendremos que regresar al Punto de Gracia donde acabamos con él, y golpearla una vez. Para que de esta manera nos comience a invadir su Caballero Escolta, como sería este Ordovis del Crisol. Tendremos que acabar con este Gran Caballero del Crisol, para que nos otorgue la apariencia de Crisol aliento, además de que vamos a poder regresar con Tanit para tomar todo su sed. Esta vez nuestra travesía nos llevará a Pico de los Gigantes, hasta que salgamos desde el Punto de Gracia, poste de la Tumba de los Gigantes, justamente en la cima abrasadora, camino al Gigante de Fuego, para que podamos acercarnos a una iglesia, donde nos va a estar esperando una de mis invasiones preferidas, ya que su arma es más que poderosa, además de que nuestro invasor es todo un reto. Te estoy hablando de Okina, que una vez que podamos acabar con él, nos estaré otorgando una de las mejores katanas del juego, además de su gran máscara, que nos va a estar ayudando mucho en nuestro sed de Samurai, ya que nos sube mucho la destreza. Una vez que puedas acabar con el Gran Okina, te estaré otorgando su katana, Ríos de Sangre. Ahora tendremos que adentrarnos en el campo de nieve consagrado, para que podamos salir desde este Punto de Gracia, ya que, una vez que estemos avanzando por este lago congelado, te va a estar esperando una amiga, que ya te ha invadido varias veces. Sí, te estoy hablando de Anastasia, la devoradora de Tiznados, que no se cansa de invadirnos, pero esta vez será su invasión definitiva. Tendrás que acabar con esta dura rival. Una vez que puedas acabar con ella, te estaría otorgando una piedra para mejorar tus armas a más 10. Y muy cerca de donde nos ha invadido Anastasia, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación desde este punto, para que nos acerquemos a un lugar lleno de osos rúnicos. Una pesadilla. Así que te recomiendo esperar justo aquí, porque una vez que te baje de la motocabra, te estará invadiendo el noble sanguinario. Como te digo, es mejor esperarlo aquí, para que no empieces a pelear con los osos. Una vez que puedas acabar con este valiente noble sanguinario, te estaría otorgando su sed, el cual es uno de los más bonitos a mi gusto. Y hablando de sangre, tendremos que llegar al mausoleo de la dinastía, para que podamos salir desde este punto de gracia. Tendrás que seguir el camino que te dejo ahora en pantalla, a través de este peligroso lugar. Ten cuidado, ya que vas a estar encontrando albináuricos muy fuertes, además de unos cuervos sangrientos que van a ser una pesadilla. Apenas te baje de tu motocabra, espera justo en este punto, para que te empiece a invadir la máscara blanca sin nombre. Un enemigo que convertirá este combate en todo un baño de sangre. Una vez que puedas acabar con este enemigo, no te dará nada, más que unas cuantas runas. Porque si salimos nuevamente desde este punto de gracia, el punto de gracia anterior, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación, un poco más adelante de donde acabamos con la anterior máscara blanca, para que podamos encontrar su invasión definitiva, donde nos estaría otorgando las recompensas. Te recomiendo seguir todo este camino, para que puedas evitar a los molestos cuervos, además de que vas a poder obtener grandes recompensas en este lugar, ya que, como sabes, el mausoleo de la dinastía Mowin es un área endgame. Como te digo, ten mucho cuidado con los cuervos, porque una vez que llegues a este punto, te estaría invadiendo la máscara blanca sin nombre, pero ahora, su versión definitiva. Una vez que puedas acabar con él, te estaría otorgando el set de cirujano de guerra y la gran máscara blanca. Y para terminar con los lugares endgame, tendrás que llegar a Farumazula desmoronada, y salir desde el punto de gracia junto al gran puente. Camino a Maliket, la espada negra, pero tendrás que ir hacia la izquierda, justo como ves a continuación, para que puedas encontrar a un gran amigo, y a mi gusto, mi invasión favorita, ya que las recompensas son increíbles. Una vez que te estés acercando a esta construcción, te recomiendo que esperes un poco, ya que te va a estar invadiendo Bernard, el recursante. Una vez que puedas acabar con este enemigo que da unos golpes más que fuertes, podrás obtener muchísimas recompensas, como sería una garra para poder hacer parry a Maliket, su arma legendaria y también el set de campeón de bestias. Y ahora sería el turno de dos invasores que llegan a la zona más segura de todas las tierras intermedias, como es la mesa redonda. Tendrás que saltar desde este balcón, donde luego podemos encontrar al mago Roger. Para que una vez que estemos llegando al final de este salón, nos esté invadiendo un peligroso mago, como sería Lengua Loca Alberich. Tendremos que acabar con este enemigo, que puede dar sangrado y también congelación, un duro rival, para que podamos obtener la Lengua Burlona, un ítem que nos estará ayudando mucho en el PVP, ya que podremos llamar a los invasores para pelear con ellos. Y finalmente, si es que hacemos la quest del Atena u obtenemos uno de los medallones secretos hacia el Santo Árbol, la próxima vez que estemos llegando a la mesa redonda, nos estaría invadiendo Enshad. Una vez que podamos acabar con este enemigo, nos estaría otorgando su arma, como sería el hueso colgante. Y si es que vamos a la zona donde aparecía, podremos tomar su sed, que estaría reponiendo puntos de vida. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que ya hayas podido encontrar a todos los invasores de las tierras intermedias. Y si no es así, que vayas ahora mismo por ellos para poder obtener sus recompensas. Si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like y una suscripción a este canal. Y recuerda, este ha sido LuisWay97. Nos vemos.